Bienvenido al videotutorial sobre cómo hacer una copia de seguridad del certificado digital. Aprenderás a hacer una copia de seguridad de tu certificado digital desde el navegador web Internet Explorer. En primer lugar, abre este navegador y a continuación accede al menú situado en la parte superior derecha. Ahora pulsa en Herramientas, Opciones de Internet. Una vez allí, selecciona la pestaña Contenido. En el apartado de Certificados, pulsa el botón de Certificados y una vez en la ventana de Certificados, pulsa la pestaña Personal. Ahora se mostrará una pantalla con la relación de los certificados personales instalados en este navegador. Selecciona el certificado al que quieras hacer una copia de seguridad y pulsa el botón Exportar. A partir de este momento te guiará un asistente de Windows. Deja las opciones tal y como se muestran por defecto y pulsa Siguiente. A continuación, aparecerá una pantalla donde te pedirá una contraseña y su validación para proteger el archivo que contiene el certificado exportado. Introdúcela y pulsa el botón Siguiente. Pulsa el botón Siguiente y Siguiente otra vez. En el siguiente cuadro de diálogo, indica la ruta y el nombre del archivo que quieres que contenga el certificado exportado. Una vez hecho esto, pulsa el botón Guardar de la ventana emergente y pulsa Siguiente. Después se te mostrará una ventana con las características del certificado exportado. Pulsa el botón Finalizar. Aparecerá un mensaje de aviso diciendo que la clave privada va a ser exportada. Pulsa Aceptar. Si la operación ha sido correcta, se mostrará un cuadro informándote de que el certificado ha sido exportado con éxito. Para finalizar, pulsa Aceptar y cierra las ventanas emergentes abiertas. El proceso está finalizado. Si quieres comprobar que el archivo ha sido generado correctamente, solo tienes que abrir la localización donde guardaste tu copia de seguridad. Esperamos que esta explicación te haya sido de utilidad. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente videotutorial.